Nuestra Policía Nacional les informamos que con el firme objetivo de esclarecer los hechos que generen intranquilidad en la sociedad, así como también enviar a la justicia a sus principales responsables. Nuestra Policía Nacional investiga las circunstancias y activa la búsqueda del responsable de la muerte de un hombre, el cual fue encontrado su cuerpo tirado en un callejón en el sector David del municipio de Villarribas. El cuerpo sin vida respondía al nombre de Edinson Frías Flete, área pirueta de 29 años, quien reside en el municipio de Castillo, el cual falleció a consecuencia de presentar herida por arma de fuego en región clavicular derecha y salida en mi tórax posterior izquierdo, según diagnóstico del médico forense. De acuerdo al reporte, la herida que presenta los CISO se la ocasionó el nombrado Fernando José de Jesús Acosta, área maestro de 20 años, este reside en el sector David del municipio de Villarribas, el cual se encuentra prófugo según manifestó un testigo, quien observó cuando de Jesús Acosta, área maestro, tomó un arma de fuego sacándole las cápsulas del cilindro, dejando solo una y empezando a girar el cilindro disparándole al CISO en varias ocasiones, realizándole un disparo con el cual le produjo la muerte. Por lo que nuestros agentes iniciaron la búsqueda del maestro para ser apresado y sometido a la justicia, en cuanto al CISO, al ser depurado este figura con más de cuatro registros por robo.